Esta es la historia de un joven que quería ganar mucho dinero y quería ser exitoso en la vida. Entonces va a haber un gurú exitoso y le dice al gurú, quiero estar en el mismo nivel que tú. Y le dice a este anciano, ok, perfecto, te veo mañana en la playa a las 4 de la mañana. Al día siguiente se levanta este joven, emocionado, con ganas de salir adelante, se pone un traje y se va al encuentro con el gurú. Preparado para darlo todo, el gurú le dice, ¿con cuántas ganas quieres tener éxito? Él dice, muchísimas. Entonces camina hacia el agua, él empieza a caminar hacia el agua a la altura de la cintura y dice, este hombre está loco. ¿Qué hago aquí? Este hombre está mal. Entonces él piensa, yo quiero ganar dinero y me ponen a dar, no pedí ser un salvavidas. Este hombre está loco. El gurú le dice, ve un poco más lejos y él va un poco más adentro. Le hizo ir hasta donde el agua le cubría los hombros. Entonces el muchacho piensa, este hombre está loco, ¿qué hago aquí? Y él le dice, ve más lejos. Y él piensa en voz alta y dice, aquí lo dejo, este hombre está mal, tiene dinero, pero está loco. Y le dice, yo pensé que tenías ganas de ser exitoso. Entonces le dice, realmente lo quiero. Entonces ve más adentro. El agua le llega a la boca, entonces empieza a tener problemas para respirar. Entonces el anciano lo toma por la cabeza y lo mete sobre el agua. Entonces él empieza a manotear, a rasguñarlo. Y lo mantiene ahí durante unos segundos. Y antes, justo antes que él perdiera el conocimiento y desmayara, lo levanta. Y le dice, tengo una pregunta para ti. Cuando quieras tener éxito con tantas ganas como tienes ahora de respirar, entonces serás exitoso. No sé si alguien haya tenido un ataque de asma antes aquí. Pero si han tenido un ataque de asma alguna vez, sientes que te falta el aliento, te asfixies. Lo único que quieres cuando tratas de respirar es conseguir algo de aire fresco. Esa sensación de obtener aire. Eso es todo lo que quieres. No te importa el partido de balones. Sexto, no te importa lo que hay en la televisión. No te importa que alguien te llame. No te importa salir de fiesta. Lo único que te importa cuando estás tratando de respirar es conseguir algo de aire fresco. Y déjame te digo algo. Cuando llegues a ese punto donde todo lo que quieres es tener éxito en la vida, tanto como deseas respirar, entonces serás exitoso. Y déjame te digo. Estoy aquí para decirte que la mayoría de ustedes dicen que quieren ser exitosos, pero solamente lo quieren. No lo desean tanto como salir de fiesta. No lo desean tanto como ser cool. No lo desean tanto como ir a dormir. Y algunos de ustedes prefieren ir a dormir antes que tener éxito. Escúchame bien. Si realmente quieres tener éxito, tienes que estar dispuesto a sacrificar horas de sueño. Tienes que ser capaz de trabajar seguido y de dormir probablemente cinco horas, seis horas a dormir solamente tres. Si realmente quieres tener éxito, a veces tendrás que estar despierto hasta tres días seguidos. Porque si te vas a dormir puede que pierdas la oportunidad de tener éxito en la vida. Así es con cuántas fuerzas deseas querer ser exitoso y tener triunfos en esta vida. Tienes que quererlo con tantas ganas que hay días que se te olvida hasta comer. Que se te olvide hasta dormir. 50 Cent, cuando estuvo grabando la película, por si alguna vez llegaron a verla, al mismo tiempo estaba grabando el soundtrack de la película. Entonces su familia, preocupados, porque habían pasado algunos días y él no había dormido, entonces le comentan, 50, ¿cuándo duermes? Y lo que él les contesta es algo increíble. Y él les contestó de esta forma. Yo no duermo para así poder tener una oportunidad para hacer un sueño realidad. No intentes renunciar. No intentes dejarlo. Ya estás en dolor. Ya estás herido. Obtén una recompensa de eso. No renuncies. No vayas a dormir. No vayas a descansar hasta que tengas éxito en la vida. Y escúchame bien. Puedes ser bueno en tu negocio. Puedes saltar. Puedes jugar basquetbol. Puedes ser un prospecto para la liga profesional. Pero nunca serás exitoso hasta que no tengas que dar ni un centavo por hacer lo que te gusta hacer. Y escúchame bien. Nunca tendrás éxito hasta que digas, No necesito ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero ya lo tengo.